Las 12 y 1 minuto, vamos a ver si sigue cargando, y como podemos ver, nuestro Nokia 3330 sigue cargando. Así que lo voy a dejar, podéis ver ahí, lo voy a dejar esta noche y mañana veremos qué pasa. Bueno, ya sabéis, lo de siempre, me gusta, suscribiros a mi canal y compartir con vuestros amigos y redes sociales. Un saludo y hasta el próximo vídeo. Buenas noches.